Esa persona cada vez que iba a la oficina de Arcoíris siempre me llevaba un bombón por las tardes porque pasaba encantado conmigo y yo pasaba encantado con ella porque hablábamos de muchas cosas y a mí me encantaba esa alegría que ella ha mirado y créame que cuando sufrió el atentado todavía seguía llevándome el bombón por las tardes a mi oficina pero cuando estábamos haciendo la gestión para Arcarla me andaba tan alegre y yo andaba tan alegre también de saber que se iba a ir fuera de acá de esta honduras en frente de su casa la asesinaron O sea, ese hombre llegó hasta su casa para hacer lo que hizo Iba a ser casi media noche cuando cuando me cae una llamada y nos dicen ¿Pasó esto? Yo me senté y no dije ni una palabra Uno tiene la vida comprada aquí Uno se gana enemigos solo por ser diferente a ellos Cuando yo inicie en Arcoíris fue una de las primeras personas que me dio la bienvenida y todas las tardes me ha dado alegría Esa chica que mandaron se llama Pago La Barraza Yo quiero hacerle honor a ella Yo quiero hacerle honor a ella Si necesitan la aplicación plena Abrir Gracias.